En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos invita a caminar en la confianza, esté siempre con todos ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús partió de allí y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar, Señor, Hijo de David, ten piedad de mí, mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió nada, sus discípulos se le acercaron y le pidieron, Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió, yo he venido y he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo, Señor, socórreme. Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Ella respondió, y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó sana. ¿Cuántas veces en la sociedad en que vivimos, inclusive dentro de la iglesia, existe discriminación? Hay lugares de privilegio y hay otros que siempre aguardan la oportunidad. Es el caso quizás de esta mujer cananea, frente a la cual Jesús se muestra en primera instancia un tanto desentendido, casi despectivo. El relato enfatiza esos rasgos, probablemente no son reales en la persona del Hijo de Dios, pero para mostrar finalmente el valor de la insistencia y de una fe que no solo pide la sanación para ella, sino para su hija. Una mujer que argumenta razonablemente cuando dice que si bien caen migajas de las mesas de sus señores, hasta los perritos tienen derecho a alimentarse de las sobras. Impactado, Cristo responde, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo, que se nos regale una sensibilidad para superar las discriminaciones y que nos regale también el valor de la insistencia, de la súplica, como el caso de esta madre desesperada, para no claudicar y golpear con insistencia todas las puertas en busca del propósito que nos anima. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga Dios Todopoderoso, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.